Aplausos 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 Samuel Alfonso, Fernando Delgado, Rodolfo Lozano, Natalia Guzmán y Dubuna Luis La obra plástica del maestro Hernando Carrizosa. Los textos, aquí del poeta Gabriela Torre de Carvajal. La excepción, la voluntad y el espíritu de querer compartir de Inca Ramírez. ¡Gracias! Un agradecimiento inmenso para la sala teatroa, para el maestro Charly Boy. ¡Gracias! 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 Vamos a dar lectura a una carta que va a estar circulando. Va a estar en internet, por la red, buscando adhesiones. Va a estar circulando en inglés, en francés, en portugués. Y dice así. Señor Presidente Juan Manuel Santos, millares de colombianos y ambientalistas internacionales, tenemos conocimiento que en próximos días, el Gobierno Nacional de la República de Colombia, en cabeza de usted, señor Presidente, con la participación de la Ministra del Medio Ambiente y del Ministro de Minas y Energía, decidirá si la Reserva de Protección Ambiental y Fuente de Agua, ubicada en el páramo de Santurban, Santander, se entrega en bandeja de oro y plata a la multinacional canadiense Grey Star Resorts. Quienes suscribimos esta carta pública, pedimos dar la negativa al proyecto. En distintas audiencias, sectores gremiales y comunitarios, biólogos, científicos y ambientalistas, han advertido la inconveniencia de otorgar esta licencia de explotación minera. Los peligros de destrucción y contaminación están sobre la mesa. La tragedia invernal que ha azotado la nación con altísimos costos de vidas humanas y devastación de ecosistemas, son triste radiografía de un país que ha pasado por alto los principios de equilibrio vital, hombre-tierra, dejándolo a merced del consumismo y la avaricia. La naturaleza pasa factura por los daños irreparables causados a las aguas y a la tierra. En medio de esta crisis de sostenibilidad ambiental, nos corresponde actuar con responsabilidad, inteligencia y grandeza. El bien común está por encima de los intereses privados y los falaces argumentos de progreso con los que la mayoría de veces se presenta a la ciudadanía y a la opinión pública este tipo de proyectos. Igual criterio que el de la iniciativa de sustitución de tierras, pedimos, de restitución de tierras, pedimos para la protección de las reservas ambientales. Si en su agenda de gobierno está, entre comillas, sanar la herida, sería contradictorio que a las fuentes de vida se le decretara la muerte a manzana. El corazón de la tierra no aguanta más. Abierto de sangre a los venenos que el hombre le ha inyectado. La situación no amerita pañitos de agua tibia. También requiere cuidados intensivos. Una primera medida preventiva para el paciente páramo de Santurban es denegar la licencia de explotación minera y de esta manera evitar que por su vientre corran ríos de mercurio y cianuro pestilento. Señor presidente, doctor Juan Manuel Santos, pedimos de usted y de su equipo de gobierno una actitud de compromiso con el espíritu constitucional, la protección de las fuentes de vida y la salvaguarda de los derechos ambientales amenazados de muerte. A propósito, nosotros somos ecolombianos. Usted y su equipo también lo son. Yo quería pedir una cosa, sí, porque hoy estamos aquí reunidos y estamos hablando principalmente del páramo de Santurban, pero todos sabemos muy bien que esto es solo uno de los lugares que están en grado peligro. En este momento también la compañía Medoro canadiense está queriendo prácticamente sacar el pueblo de Marmato para sacar el oro y engañando a la gente en Caldas, la represa que están haciendo allá en el territorio de los Embera, la represa que están haciendo en Ranchería. De hecho, están prohibiendo el acceso a los maus, a los lugares sagrados donde se hacían las ofrendas. No les permiten entrar, ¿no? Y están, nos están desterrando. O sea, es una cosa así como de locos. Entonces, es para que estemos todos muy atentos, muy unidos. No podemos cerrar los ojos ni dejar que los que hemos elegido y que pagamos para que nos protejan y cumplan la Constitución, hagan desastres como este. Entonces, que valga esta intención de hoy, pues para todos esos lugares y que espero que sigan conectados. Nosotros tenemos, por fortuna, mucha gente con fuerza y con ganas de defender este país. Y bueno, eso... Muchas gracias por haber estado aquí. Pero aquí sí tiene que haber información sobre la carta que le dieron. Sí, entonces... Bueno, nosotros hemos creado un evento en el Facebook donde iremos poniendo eso. Yo creo un blog que se llama santurpanenpeligro.blogspot.com La idea es como ir poniendo todo el material relacionado al páramos de Santurpan ahí. Y entonces, podríamos de repente comenzar por ahí para tener como un filo conductor de toda la cosa, ¿no?